Así es, ya aquí todo está dispuesto. La directiva del comando de campaña Carabobo en pleno, acá en el teatro principal de la ciudad de Caracas y de Inmediato, vamos a escuchar a la neta del comando de campaña Jorge Rodríguez. Adelante. Muy buenas noches. ¡Gracias! Muy buenas noches, pueblo de Venezuela, pueblo digno, pueblo heroico, pueblo patriota, que hoy inscribió una de las páginas más gloriosas de la historia política de Venezuela. ¡Gracias! Pueblo inmenso, que se crece en las dificultades, que contra algunos pronósticos, hoy salió como el sol, como las nubes, como la ternura, y plenó los centros de votación en todo el país. En este momento todavía hay hermanas y hermanos, sobre todo hermanas y hermanos de los sectores populares de Caracas, de Miranda, de los sectores del interior del país, en los lugares apartados, en los lugares donde están nuestros campesinos, nuestros pescadores, nuestros obreros siderúrgicos, están todavía en este momento haciendo sus colas en el centro de votación para expresar su opinión. ¡Gracias! Y queremos decir, en base a los estudios que hemos levantado en el comando de campaña Carabobo, que esta, sin duda alguna, resultará la elección más concurrida en la historia de Venezuela. ¡Gracias! La elección, además... ¡Usa, ya no se va! 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 La elección, que además de que va a batir el récord en participación en la historia política de Venezuela, contó con el registro electoral con el mayor número de electores inscritos, más de 18.900.000 electores. Eso es democracia, eso es la patria nueva, eso es millones y millones y millones de venezolanas y venezolanos que antes estaban excluidos de todos sus derechos, incluidos sus derechos políticos. En la patria nueva venezolana tienen voz, tienen voto, tienen sonrisa y tienen sobre todo presencia. Así que queríamos compartir con el pueblo de Venezuela nuestra disposición, la disposición de nuestro candidato, el candidato de la patria venezolana, de respetar lo establecido en la normativa electoral vigente y será cuando el Consejo Nacional Electoral emita su primer boletín que nosotros, por supuesto, estaremos en capacidad de hacer también nuestros planteamientos. Solamente queremos decirle a este pueblo que hoy demostró de qué talante está construido, de qué madera está tallado, que esperemos con tranquilidad, que este es un proceso electoral relativamente sencillo en la mecánica electoral y por tanto esperemos resultados relativamente y boletines del Consejo Nacional Electoral relativamente temprano. Felicitamos al Poder Electoral, a los cinco rectores. Felicitamos a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que a través del Plan República fue garante del desarrollo en paz de los comicios. Lecture... Queremos insistir en que todas... ¡Aärs ee! ¡Uwe, sowe, sowe, sowe! ¡Orgue, sowe, sowe! ¡ Sangre, sowe, 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 sowe! ¡Aärs ee! ¡Uwe, sowe, 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 sowe! Queremos insistir en que después de esta jornada gloriosa todas y todos debemos acatar la normativa electoral. Debemos también culminar con broche de oro un evento que ha sido magistral en su desarrollo y por tanto los venezolanos, todos, todos los venezolanos queremos paz, queremos tranquilidad y sobre todo queremos seguir viviendo en democracia. Yo estoy convencido de que todas y todos esperaremos con tranquilidad el boletín del Consejo Nacional Electoral y tengo la sospecha de que nos vamos a ver más tarde. Con mucho gusto contestaremos las preguntas. ¿A qué hubiera lugar? La primera pregunta le corresponde a la periodista Yesenia Méndez de Venezolana de Televisión. Buenas noches. A esta hora continúa el pueblo en los centros electorales. Hay una masiva participación. Ya cuando son las 8 de la noche aún hay centros que tienen a electores y electores votando. ¿Cuál es el llamado a esas personas que están aún en la cola, que de repente se quieren sumar, que no han podido salir y se quieren sumar a este proceso histórico, tomando en cuenta que la presidenta del Consejo Nacional, Tibisay Lucena, hace pocos minutos anunciaba que mientras hubiese gente en la cola, electores en la cola, los centros deberían o deben permanecer abiertos? Así es. Y la segunda pregunta sería que hay sectores que han dicho o que no han dicho todavía que van a reconocer los resultados del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el llamado, cuál es el análisis que hace el comando de campaña Carabobo? Mire, comienzo con su segunda pregunta. El candidato de la patria, presidente Hugo Chávez, ha señalado en reiteradas ocasiones que él reconocerá el resultado electoral sea cual él sea. Esa es la posición de un demócrata, de un demócrata cabal. Nosotros aspiramos a que del comando opositor surjan voces que se alejen de cualquier aventura que empañe el desenvolvimiento de este evento electoral. En efecto, hace pocos minutos estábamos en la parroquia Antímano, aquí mismo, en la ciudad de Caracas, en un centro de votación donde, al momento que estuvimos allí, habían votado el 76% de los votantes inscritos en ese centro de votación. Y todavía, habían 800 personas en la cola. Es decir, que en ese centro de votación, la participación se va a hacer, va a pasar el 90% de participación. Entonces, nosotros sabemos que, además de Antímano, otro tanto ocurre en Catia, en Petare, en Valles del Tuy, en el sur de Aragua, en Apure, en Lara, en Bolívar. Hay muchos centros de votación que aún siguen abiertos y los electores y las electoras tienen derecho a emitir su voto y el centro no podrá ser cerrado hasta tanto el último elector en la cola ejerza ese derecho. La siguiente pregunta es Yanir Chinea, de Reuters. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo está? Bien, gracias. La primera pregunta. Hay mucha gente en la calle, afectados al chavismo, en zonas cercanas, Puente Llaguno. Bueno, yo vengo de este oeste y hay muchas personas disgregadas. ¿Hay algún tipo de plan? ¿Qué dice el comando Carabó al respecto? ¿Esto está un poquito al límite de la ley electoral, los grupos políticos reunidos, no? No, no. En este país hay libre tránsito. Es decir, los ciudadanos y las ciudadanas de este país tienen perfecto derecho a caminar por su Plaza Bolívar, que además está muy bonita. Ahora, mira, disculpa, yo vi a los mismos grupos y los vi alegres, los vi contentos, los vi felices y la felicidad no puede estar prohibida, no tiene por qué estar prohibida. No, yo estoy preguntando si el comando tiene algún tipo de plan para tomar las calles, hay un centro de concentración, etc. Miren, no podemos violentar la normativa legal. Vamos a esperar el primer boletín y bueno, insistimos, es bien probable que después nos tengamos que encontrar de nuevo. Bueno, eso me lleva a mi segunda pregunta. ¿Están manejando algún tipo de exit poll, conteos en caliente, que los esté llevando a pensar, a sospechar que más tarde puedan tener algún anuncio? Y, redondeando, tenemos varias denuncias, llamados de personas que han estado tal vez molestando el proceso electoral, motorizado. Tenemos una compañera de Glovisión que nos indican que un equipo fue... Hay ese tipo de denuncias, hay ese tipo de denuncias. Por favor, por favor, para poder atender la pregunta, nos escuchamos, un segundo. Disculpe, ¿sí? Adelante. Personas haciendo propaganda acerca de los centros, ¿hay alguna posición del comando al respecto? Gracias. Gracias a ustedes. Mire, en primer lugar, yo creo que hay un elemento un poco fetichista con esa figura de los motorizados. Porque en algunos sectores de la derecha venezolana, y sobre todo en ese medio de comunicación que usted presentó, que no es un medio de comunicación realmente, es un medio de propaganda, de propaganda de la ultraderecha venezolana, en ese medio, en ese medio, que alguien tenga una moto, le parece Nietzsche, o le parece peligroso que una persona ande en moto. Yo me la paso en moto. Bueno, a lo mejor para ellos. Así que hay un elemento que no es su pregunta, sino lo que le dijo su compañera periodista, lo que encierra es un inmenso racismo. Es decir, cuando una persona por sus características, sea de moto, o por su color de piel, o por como piensa, o por el partido en el que milita, entonces merece los insultos y los denuestos. Fíjese usted, por ejemplo, que el comando de la derecha estuvo durante varios días mandando cientos de miles de llamadas telefónicas, violentando la privacidad de los hogares venezolanos, haciendo llamadas que incluso molestaban a niños que tenían que atender un teléfono a las 3 de la mañana. Nosotros denunciamos oportunamente y el Consejo Nacional Electoral tomó cartas en el asunto. Si usted hace la evaluación de forma objetiva, el comando de campaña Carabobo respetó, respetó de forma absoluta toda la normativa y todas las disposiciones que el Consejo Nacional Electoral hizo. Si incluso el mismo día sábado el comando de la derecha publicó sendas páginas completas, cuando ya estaba completamente prohibido la realización de proselitismo político. Así que todo lo que hemos hecho es apegado a la normativa legal y electoral vigente. Nosotros nos apreciamos, y nuestro candidato sobre todo se aprecia, de respetar, atender y cuidar nuestra Constitución y nuestras leyes.